El concejal Marvin Martínez afirma que el uso de las mascarillas deberían de ser exigido a los usuarios que aborden las diferentes unidades de buses. Debería de ser la regla, porque nosotros creemos que cualquier método para poder la población quedar libre del contagio debe tomar todas las medidas necesarias. Tanto las máscaras, tanto los guantes, el alcohol gel, todo es necesario. Lamentablemente no hay una política del gobierno que incentive a la población o que beneficie a la población con instrumentos de uso personal para que pueda hacer sus labores o su trabajo cotidiano. Lamentablemente vemos la situación que cada día fallecen personas, conocidos, familias, amigos y no podemos hacer nada más que llorar cuando el gobierno pudiera implementar una política de resguardo a la vida, de resguardo al núcleo familiar que se mantenga unido, porque en estos momentos de crisis el Estado debería garantizar la vida de todos los ciudadanos. Martínez afirma que la alcaldía pretende desinfectar unos 12.000 tramos en el mercado oriental, sin embargo, agrega que es insuficiente. Lamentablemente con el fin de incentivar a la población a hacer uso de estos espacios y que los visiten propiciando un riesgo al contagio, ya que no está para nosotros comprobado que esto sea suficiente para combatir la pandemia porque día a día estamos viendo cada vez más casos de personas fallecidas donde se ve sospechoso las muertes acerca del coronavirus y el Ministerio de Salud los cataloga o los pone en la lista de una supuesta neumonía típica. Noticias 12, Darlene Tellez.